El Pablo es un ejemplo Aunque ustedes lo crean a nivel región metropolitana Hay un ejemplo a nivel país En la calidad del colegio que se ha transformado En su limpieza, en su orden, en su estructura Y en la calidad humana que cada uno de los profesores y asistentes de la educación Impasten a cada uno de los alumnos Yo estoy muy contento por eso Porque me toca dar en las distintas reuniones que uno tiene como alcalde Que tenemos ejemplos en Paine donde la educación pública de calidad existe Yo hoy día traigo un pequeño mensaje del Departamento de Educación de Don Víctor Moreno Quiero que me acompañen Porque vamos a contemporar al colegio Paula Porque el año 2017 logró ser en las actividades extra programáticas El mejor de la comuna de Paine en cultura y en deporte Vamos a contemporarlo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!